No, 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 no Ay, guaradito Bogotó Si no te quieras Su filler ¡Solけて no sé! En las nubes del vallado, muy lejos del mar o mar, ahí estaba la ropa, llorando sin descansar. Murugú, murugú, me cantaba el mar vino. Murugú, murugú, me volviera sufrirlo. Murugú, murugú. Murugú, murugú, murugú. Murugú, 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 murugú. Murugú, 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 murugú. Murugú, 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 murugú. Murugú, 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 murugú. Que volvieras unido